General de los Estados Unidos Mexicanos, Mitchell Barkin, invitó a los medios de comunicación a cubrir la conferencia de prensa en la que se informó a los medios acerca del nuevo procedimiento para tramitar la visa, la cual entrará en vigor a partir del 10 de enero del año próximo. Con este nuevo trámite, muchos solicitantes que deseen renovar su visa no tendrán que acudir a una entrevista con el oficial consular, sino solamente acudirán a los centros de servicios para solicitantes de visa más cercano donde presentarán sus documentos y les tomarán sus huellas. Y en otra información déjenme comentar